Nos encontramos aquí en la Plaza Mayor de Portillo, donde nos encontramos la Iglesia de San Esteban, que tampoco es iglesia ahora, pero que la utilizan como centro cívico, donde realizan actividades culturales, deportivas, etc. Y bueno, pues gracias a eso se conserva en perfecto estado. Aquí pone Plaza de la Villa. Esta se supone que es la Plaza de la Villa. Y aquí nos encontramos estos arcos que la gente no me sabe decir cómo se llaman estos arcos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llaman estos arcos? Sí, ¿no tienen nombre? Los arcos, pero nada más, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Son muy típicos de aquí, de Portillo, de esta población, pero nadie me sabe decir el nombre de los arcos. Por lo visto les han restaurado, y se les ve, se les ve la restauración. Las bolas de arriba, de piedra, esas sí que se las ve, que ya tienen años, pueden ser incluso las originales, pero la parte de abajo, los arcos de abajo, están todos reconstruidos. Y seguimos, seguimos, amigos. Vemos ahí unas casas preciosas, restauradas, con un entramado en madera. Todo eso que vemos así en vertical y horizontal, y en algunos casos en diagonal, como aquella, los llaman entramados, para fortalecer las paredes. Y ahí arriba vemos dos escudos, uno a cada lado del balcón. Unos con símbolos de castillos y armaduras, y los otros con leones, y un caballo con un jinete, algún palacio y algún animal. Y justo encima de la puerta, otros tres escudos, uno grande en el centro y dos más pequeños a los lados. Seguimos ruta, amigos. Ahí vemos el ayuntamiento con la campana y el reloj. Y vemos que también es consultorio médico, a la vez. Seguimos ruta, seguimos camino, seguimos ruta, amigos. Aquí vemos un arco antiguo, de la entrada de un edificio, que vemos que le han conservado. Seguimos, y aquí vemos otra casa, otro edificio antiguo, tipo palacio, con otro arco de piedra y dos escudos, uno a cada lado. una calzada romana. Es que tiene toda la pinta de ser una calzada romana. Toda la pinta tiene de ser una calzada romana. Esto es una calzada romana, ¿verdad? Sí. Es una calzada romana. Por aquí, y nos encontramos allí con el arco pequeño. Primeramente con el arco pequeño. Hola, buenas tardes. Este es el arco pequeño, ¿verdad? Sí, ese es el arco pequeño. Muchas gracias, muy amable. Aquí tenemos el arco pequeño de aquí, de la entrada a Portillo. Lo que los los habitantes locales llaman el arco pequeño. Hola, buenas tardes. Que sería este. Este es el arco pequeño. Donde nos encontramos otro mirador. Que nos acerca más a Raval de Portillo. Que está ahí abajo. Y vemos otra panorámica distinta. Desde aquí se visualiza el arco grande y la iglesia. Vamos para allá, amigos. Vamos a entrar por aquí por el arco pequeño. Muy bien. Seguimos. Seguimos, amigos. Vamos para allá. Desde aquí ya se va viendo el arco grande de la puerta de acceso a la villa de Portillo. Y también vemos parte de la muralla. Parte de la muralla de la villa. Vamos a bajar por esta escalera y así pasamos por la parte externa de la muralla pasamos hacia adentro de la villa por debajo del del arco. que panorámico, amigos. Precioso. Llegamos viendo que está muy bien. Esta es la muralla reconstruida y ahí vemos parte de la muralla original. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es parte de la muralla original y este es el arco grande la puerta de acceso del del arco grande que está en bastante buen estado de conservación. Ahí vemos el matacán que son los agujeros por donde tiraban el aceite hirviendo para los enemigos y malhechores que pretendían invadir la villa y pasamos hacia adentro, amigos. Aquí vemos el interior de la puerta vemos ahí los quicios donde iban la puerta y vaya pedazo muro de muralla. Menuda anchura impresionante aquí vemos la parte interna del arco grande no sé si se puede subir no creía que se podía subir pero no 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 hay no hay escalera de acceso aquí vemos el arco desde otra perspectiva seguimos ruta amigos en este pueblo vallisoletano fabrican cerámica cazuelas potes botijos ceniceros bandejas platos platos de cerámica es famoso por por eso por la fábrica de cerámica por la buena que sería por la buena arcilla que que da el terreno esta es la iglesia de Santa María aquí en en Portillo es una de las iglesias de aquí una de tantas en este pueblo han llegado a tener hasta siete iglesias casi nada y esta es una de ellas donde también aquí pues se rinde culto aquí la vemos y está en en perfecto estado de conservación vemos ahí el campanario con las campanas es que una fuente que se la ve esta se la ve moderna pero no sé si por lo que me han dicho puede que pertenezca a esta iglesia al siglo XV y la verdad es que sí que está está muy bien aquí vemos al lado de de la iglesia lo que se supone que puede ser la parte que está un edificio que está al lado del ábside y hay un arco por el cual se puede pasar pueden pasar peatones y vehículos y coches aquí le vemos y vemos que está fenomenal esto está fenomenal amigos ahí vemos parte de la torre por el otro lado y seguimos ruta amigos aquí vemos la iglesia de Santa María y aquí el castillo el arrabal que lo indica arrabal de Portillo que lo indica como como si fuese otro pueblo distinto a Portillo aquí nos encontramos otro crucero justo delante de la iglesia de San Juan Evangelista que me parece preciosa me parece una iglesia preciosa que se encuentra aquí en el arrabal esta es la la entrada principal los fieles paz y bien los fieles de arrabal de Portillo prometieron al señor no blasfemar santificar las fiestas quererse como hermanos Santa Misión Pacífico de Pobladura Javier de Madrid Capuchinos Bonifacio Esteban José David Gil Párroco y Coajuntor Mayo 3 de Mayo de 1962 cuando pusieron esa placa no sabemos a qué siglo pertenece esta iglesia aquí hay como una capilla o una ermita justo al lado de la iglesia de San Juan y bueno nos vemos como una pila donde echan el agua bendita una pila antigua para echar el agua bendita aquí un paño con el santísimo sacramento del altar y ahí arriba se supone que había una campanita donde la paloma es que la apuntamos y una veleta arriba aquí al lado de la iglesia de San Juan vemos una placa conmemorativa que dice el pueblo de Portillo a los donantes de sangre en homenaje a los donantes de sangre eso está muy bien amigos y desde aquí desde Arrabal de Portillo en Portillo nos despedimos gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos nos vemos en los próximos vídeos nos vemos en los próximos vídeos nos vemos hasta luego